La quiero ver retorcerse en el piso, suplicándole al pueblo que la perdone por lo que se robó. Porque este país rico, lo ha empobrecido Cristina Fernández de Kirchner, lo ha destruido, ha armado una guerra civil no declarada, con el tema de la grita de mierda esa que hizo. Que se vaya ella, no nosotros. Ella, su hijo, su hija, los chupaculos que tiene alrededor, Parrilis, pero no nosotros, este país es nuestro, es un país bendito, tiene todo. ¿Por qué tiene que echar a la familia? Chorros hijos de mil putas, que le da vergüenza entrar a Comodoro Pi, van a dejar la hojita diciendo a mí me juzga la historia, la historia dice que son chorros, hijos de puta, y donde vayan los vamos a ir a buscar para meternos en cana. Pero hay que despertar, argentinos, no podemos estar, seguir con los ojos cerrados, viendo como estos chorros hijos de puta juegan a la política y las elecciones de dentro de dos años, porque la gente se está muriendo ayer. Chorros hijos de puta, con el tema del despacho con los vidrios, y ella que llora y le quiebra la voz, vaya en cana, carajo, y devuelva la plata que se robaron Lázaro Báez, que se robó el debido, que se robó el caradura este de vudú, todo el séquito, alcahuete que tiene, sinvergüenza, sinvergüenza, extrañándose porque perdió poder todavía, poder tendría que estar presa allá, sinvergüenza. Y nuestros argentinos se despiden en los aeropuertos, uno pierde los hijos, y el que no los pierde, como en mi caso, tengo que volver con el sueldo para ayudar a los tres. Y estamos condenando a nuestros hijos a alquilar de por vida, para que este gordo de máximo tenga 45 propiedades declaradas, y 400 millones en el banco, hijos de mil putas, devuelvan la plata. Y mándenme la carta de documento, que no tengo ningún problema, porque a mí sí, la historia me va a juzgar. A mí sí, la historia a lo mejor me va a condenar por no haber hecho más, teniendo un micrófono. Caras rotas. Váyanse a cagar todo.